Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Madísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla de este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy encontramos varias cosas muy importantes para nuestra vida. Primero es la intercesión. Cuatro personas llevan a este paralítico a la presencia de Jesús. Es el papel de tantos que ayudamos a otros para que lleguen a un encuentro con Dios. Buscamos la manera de ponerlos delante de Dios para que los sane, para que los perdone, para que los restaure. Porque Jesús siempre lo hace. Eso hizo con este paralítico. Primero la intercesión. Es muy importante la oración de intercesión. Esa oración de intercesión tiene que ser insistente. Ellos llegaron y por la puerta no pudieron, entonces por el techo y pusieron al enfermo delante de Jesús. Insistente, persistente. No podemos desistir nunca de orar y de interceder por aquellos que necesitan de nosotros. Y ahí viene el poder y la autoridad de Jesús. Cuando tiene al enfermo al frente, le dice, Tus pecados te son perdonados. Porque Jesús sabe que la principal enfermedad de nosotros es el pecado. Por eso lo primero que hace es perdonar, restaurarnos. Restaurarnos en la relación con Él. En la relación con Él. Como la gente criticaba Jesús inmediatamente, como Él sabe, lo que cada uno piensa, les dice, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados. O toma tu camilla y vete. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice al paradítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y el hombre se levantó y echó a andar. ¿Ven? Jesús ratifica que Él tiene poder para perdonar pecados, pero que tiene poder para sanar. Que Él tiene autoridad sobre toda enfermedad. Tiene autoridad sobre todos los poderes de la naturaleza. Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Y por eso sana al enfermo. Hoy, si nosotros somos más inteligentes, nos ponemos delante de la presencia de Jesús, y le decimos, Señor, aquí estoy. Sáname. Libérame. Perdóname. Restáurame. Quiero retornar al encuentro contigo. Quiero poderme levantar y caminar en pos de ti. Desde Terra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.